en este video voy a estar jugando ver guard pero en el navegador y si quieres saber lo que pasa en todo este video que hasta hasta el final de este video bueno chicas estamos dentro del microsoft edge no intenté con google entonces no funcionó pero vamos a ver si se puede jugar multidor o skyware en esto la última vez que probamos minecraft en google fue hace como dos meses que lo probamos pero vamos a ver que es lo que es lo que pasamos al multiplayer y no salen varios servidores como éste está aquí tú que está como raro no pero el que tiene más personas que estamos a las bueno hace dos meses el google chrome para hacer el vídeo de cuando michael en google chrome no el navegador pero para esta vez tuve que buscar maitra este for free creo que era y cuando me y cuando busquen el busque eso no me salió fue esta misma le di en iniciar juego y busque la versión que tenía que jugar que era en ese momento que usé fue la 1.8 por ahí que no no sale por aquí no me sale pero fue la versión 1.8 punto 8 así morir en play me cargó la pestaña y ahí puede hacer la broma del juego a la quien conecte en nada ok bienvenido tengo que colocar la contraseña normal bueno vamos a ver que lo que hay aquí es guarda no es lo creo que es un rival su nombre creativo y no hay mucho no hay como que se llama no hay está igual que no tiene lo único que estoy viendo no hay está igual que ahí vamos a darle en vergüenza ok me parece bien está súper chido no sé cómo funciona esto a ver creo que tengo que entrar aún a la broma o esperar que carguen no sé ah bueno yo lo sé muy bien cómo es esto lo que sí sé es que tengo que estar pendiente con las camas y eso a ver voy a seguir mi compañero que no sé muy bien cómo es esto bueno en esta parte lo que pasó fue que nos regresamos porque no había nada de bloque y lo que hice fue a bien fue recolectar hierro oro para conseguir bloques suficientes y llegar a la otra isla ya con todo el hierro y el oro que tenía me puse a investigar lo que podía comprar con todos esos materiales busque la sección de bloques agarre todos los bloques que pueda comprar y también puede terminar el puente cuando llegamos a la isla comenzamos a buscar todas las miradas que es lo que únicamente había y para ver si podemos encontrar a un equipo y si encontramos un equipo encontramos a equipo amarillo entonces fui directo para allá para ayudar a mis compañeros y lograr romper o destruir su cama bueno yo voy a ir directo directo a matarlos a matarlo de una bueno vamos de una vez de conmigo 20 20 20 20 el dolor no se cae se cae ese carixto para otro no me mata me mata todos tres corazones me mata no aguanto no me mató en ese momento como repone y fui a recoger más materiales porque había suficiente y me agarré uno con espada otra vez iba a buscar bloque y luego pasó esto ganamos la victoria yo no había intentado apenas aquí me pegó el lagazo que casi explota el computador pero bueno y pudimos conseguir la primera victoria partida 2 bueno ya que hicimos la segunda parte de lo que vamos a hacer es reconectar un poquito de materiales aquí un poquito de hierro agarra suficiente ya con todo este hierro voy a agarrarme y voy a agarrar unos cuantos lo que aquí no me agarra ok con otra vez no manía vale otra vez ya me dio y voy a proteger la capa de una va a poner aquí los bloques porque me hice daño que para un tremendo del agazo fue mucho la tapamos se nos ocurre cómo está por acá porque nunca ha hecho esto agarrar más materiales y conseguir más bloque porque se me acabaron y también voy a agarrar una espada porque la verdad no usan además para que no tengo ya me pude cambiar lo que creo que no me puede cambiar la rama de armadura entonces vamos a ir con mi compa a la otra isla rapidito y llegamos bueno está fácil está fácil está fácil está fácil y vamos a ver qué cosas de aquí o que está bien no veo a jugadores no veo a ninguno se me la dio feo para ver por por aquí no hay nada vamos bien vamos bien creo que no hay nadie ahorita y a cabo de unos minutos conseguir al primer equipo que el equipo azul fui a enfrentarme a uno de ellos y al final terminé muriendo cuando respondí en los primeros que hice fue agarrar hierro y oro para sacarme una espada de piedra y después agarrar los bloques para irme directo a otra vez a la isla ya cuando estaba llegando a la isla me encontré a uno de los del equipo azul estaba ahí no sé qué está haciendo que está haciendo un puente y mí a uno de los amarillos decidí a matarlo y en la que se puede llegar hasta de él y vi otra vez a uno a uno de los azules le di para poderlo matar y como estaba la guiado no puede ser pero lo puede matar bueno después de eso lo que hice fue únicamente realizar el mapa para ver si no había nadie y acá era un lado vía un jugador del equipo azul y después de eso lo que vi a un jugador del equipo amarillo y decidí acabar con él y varios golpes hasta que se hace en la cruz a cosas salió tipo azul y salió uno detrás mío del método de mi equipo marca este y decidí ir detrás del color amarillo como el camino del puente rojo decidí ir a la plataforma de los rojos me encontré a uno de los jugadores intenté ganarle pero tenía una hacha de llamar que no sé lo que tenía porque me quitaba ante daño y logró matarme y así fue toda casi la toda la partida cuando me encontraba este jugador en el equipo rojo porque dice fue irme para la zona del equipo rojo que no había nadie no voy a aprovechar y romper su cama ok puede romper su cama vamos a y si fue así comenta tu parte favorita y deja tu like y nos vemos en otro próximo vídeo adiós